Lectura de la Biblia, Job, capítulo 6. Job reprocha la actitud de sus amigos, respondiendo Job, y dijo, Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso, mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? ¿Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún, y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada, y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son desechas, y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando, y se pierden. Miraron los caminantes de Teman, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender que he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento? ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Ahora, pues, si queréis, miradme y ved si digo mentiras delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puedo mi paladar discernir las cosas iniquas? Gracias. Gracias. Gracias.